bienvenidos chicos y chicas al canal en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre las infusiones mágicas pero mirad antes os quiero mostrar esta pieza que tengo aquí colgante os la muestro de más cerca pues bien aquí os presento mi perrita Atenea hola Atenea saluda la cámara pues mira está este colgante que tengo lo elaboró una chica que le mandó un abrazo muy grande hace mucho tiempo que no hablo con ella ni le encargo ninguna de sus obras maestras obra de arte pero os dejaré por abajo en la descripción no sé si hacerlo mediante un enlace de facebook ella tiene algún enlace o sea tiene creada una página en facebook con su comunidad ella se llama Tate bueno su página de facebook se llama Tate Magic Gelbary y elabora estas preciosidades así que si queréis echar un vistazo las cosas que hace o encargarle alguna cosa especial pues os aconsejo muchísimo que confiéis en sus manos porque es que de verdad estos seres que crea son una pasada los elabora con piedras naturales con la piedra que vosotros le pidáis elabora minuciosamente cada uno de los detalles y es precioso como os comentaba hoy quiero hablar sobre las infusiones mágicas nos despedimos de Atenea Atenea pues bien como os decía vamos a hablar de las plantas y de las infusiones mágicas las plantas y sus propiedades son nuestros aliados para poder conseguir algunos efectos mágicos que nos queramos proponer una buena bruja debe conocer algunas plantas y sus propiedades para utilizarlas en sus rituales en baños ungüentos en aceites e infusiones te mostraré una receta que emplea algunas plantas que puedes conseguir muy fácilmente en un supermercado o en un herbolario y si tienes la suerte de cultivarlas tú mismo pues mucho mejor existen algunas infusiones de hierbas para inducir el sueño psíquico este método no es siempre infalible ya que como el nombre indica es un tipo de sueño que se emplea en la magia la magia no es tan fácil si lo fueran todos seríamos ricos y guapos si de verdad quieres trabajar la magia de los sueños tendrás que dedicarle algún esfuerzo pero por ahora iniciamos el camino hacia el descubrimiento de algunas prácticas y en este caso el descubrimiento de algunas combinaciones de infusiones de hierbas para la visualización de los sueños durante la noche esta receta de infusión mágica se llama té para soñar y tiene como propósito inducir al sueño y atraer sueños nítidos así que el mejor momento del día será antes de acostarte además esta receta se puede complementar con un masaje de aceite correspondiente el té para soñar es una infusión calmante para inducir a dormir y atraer sueños inteligibles a lo largo de la historia cada cultura ha empleado hierbas con fines diferentes cada región cuenta con sus plantas para el alivio de dolores menguar la fiebre combatir el malestar y estimular el sueño muchas de esas plantas se encuentran ahora en las herboristerías y en las tiendas dedicadas a la venta de estos productos estas plantas podemos utilizarlas con toda confianza para crear nuestras propias preparaciones y aquí una infusión sencilla y eficaz para ayudarte a que durmas ya que te sobrevengan sueños nítidos necesitarás una cucharita de flores secas de manzanilla media cucharada de hojas secas de menta jengibre en polvo nuez moscada en polvo un recipiente y una cuchara un colador miel muy fluida o zumo de limón fresco y una taza limpia el método que vas a emplear con el fin de conseguir una taza de esta bebida es echar en un cuenco una cucharadita de flores secas de manzanilla media de hojas secas de menta un pellizco de jengibre en polvo y otro de nuez moscada añade 300 mililitros de agua hirviendo deja que la infusión repose durante cinco minutos revolviéndola de vez en cuando para preparar la infusión mágica comienza por sostener las hierbas en tus manos todo el tiempo que puedas para infundirles tu energía a continuación visualiza firmemente tu objetivo cuando las hierbas empiecen a empaparse y a resumar considera que el vapor que sale de la taza es el comienzo de tu magia a continuación cuela la infusión sobre un tazón limpio puedes beberla caliente o fría añadiendo limón y miel a tu gusto una pequeña cantidad te ayudará pronto a dormir ya que ya que luego veas tus sueños con mayor claridad cuando la infusión esté preparada siéntate en algún lugar donde estés tranquilo o tranquila y cómodo lo ideal lo ideal es un sillón antes de tomar el primer sorbo de la infusión empieza a entonar esta frase que después deberá repetir cuando empieces a caer dormido dulces hierbas hierbas del sueño mezcladas en esta infusión colmad me sorprendedme en los sueños claros que contemple lograr una sabrosa bebida de flores y especias a las que se sumarán el limón y la miel si lo que quieres es repetir esta práctica puedes iniciar un libro de los sueños y registrándolos al principio puede ser anotaciones confusas pero con el tiempo te ayudará a tener sueños más nítidos y poder recordarlos más claramente para anotarlos después puede ser divertido leer tu libro de los sueños pasado un tiempo y recordar aquellos sueños que inundaban tus noches en el pasado espero que disfrutéis de esta bebida sabrosa que podéis elaborar vosotros mismos con cuatro ingredientes súper sencillos la intención mágica sería esa tener sueños nítidos por lo tanto lo que tenéis que conseguir es hacerlo en un momento del día que podáis estar tranquilos es cuestión de disfrutar la bebida o el té como os he dicho podéis acompañarla con algún masaje terapéutico con un aceite como por ejemplo podría ser el neroli y además pues estar dispuestos a tener este tipo de sueños sin más os dejo hasta el próximo vídeo adiós no 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 no